A despertar, a pensar en día, de que empezarlo con la alegría, a despertar, a disfrutar, que el fin de semana, desde el día tempranito, todos los hombres amiguitos, están aquí en Discovery Day. Todos los sábados y morir con estos personajes comunes se esperan por ti desde la primera hora de la mañana. A despertar, a Discovery Day.